Hola amigos de Vive TV, yo soy Sofía Palacio y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de Vive Mejor, en donde les quiero dar los mejores consejos para el desarrollo de sus hijos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el cómo acompañar a nuestros hijos con los dispositivos. ¿Sabías que el 58% de los niños está conectado en aparatos electrónicos diariamente? La era digital está creciendo sumamente rápido y los dispositivos están al alcance de todos en casa e incluso de los más pequeños. Los padres jugamos un papel esencial en la enseñanza de esta nueva tecnología y sobre todo de darles las herramientas necesarias para guiarlos. Está demostrado que pasar largas horas en los dispositivos puede ocasionar problemas en su desarrollo como problemas de conducta, trastornos de sueño e incluso problemas de ansiedad y de depresión. Hoy te traigo algunos consejos que te pueden ayudar a trabajar con tus hijos y con los dispositivos. Hay que poner límites de tiempo y si como papás entendemos que tenemos que hacer muchas cosas y por eso les damos en total libertad las tabletas o el celular y eso está bien pero no permitas que estén largas horas conectados. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores de dos años no se conecte para nada en aparatos electrónicos y a partir de los dos a los cinco recomienda que únicamente estén una hora diaria en las pantallas. Ahora también es muy importante que cuando les ponemos límites también a nuestros hijos hacemos que generen otro tipo de habilidades como tolerancia a la frustración, autocontrol y límites. Nosotros como papás somos el ejemplo a seguir y ¿qué creen? Si a nosotros nos ven conectados toda la tarde en el celular los niños imitan todo y van a querer hacer lo mismo que nosotros. Por eso aquí te propongo que cuando tengas un rato libre quita todos los aparatos y dedícales tiempo de calidad, foméntales actividades al aire libre, que mínimo hagan una hora de ejercicio y todo esto les va a ayudar tanto en su formación física como emocional. Los dispositivos son parte de nuestra vida y tienen ventajas muy buenas si se saben usar de manera apropiada y moderada. Acuérdate que la fórmula está en pasar tiempo con tu familia, promover el aprendizaje y sobre todo acompañar a nuestros hijos de forma amorosa en su desarrollo. Muchas gracias, yo soy Sofía Palacio, nos vemos en nuestra siguiente cápsula y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales ViveTVMX y www.viveTV.mx